¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros dragoneros? El día de hoy por fin llegó el final, por fin vamos a reclamar la recompensa que tanto estábamos esperando del evento de MrBeast y estos grandes youtubers que nos han regalado varias cosas ya en el juego. ¿Y cómo no podemos estar agradecidos con estos youtubers si viven regalando cosas a la gente? En esta ocasión llegó el momento de que los jugadores de Dragon City se hagan con gemas totalmente gratis y todo gracias a esta gran colaboración. Imaginen lo que le va a venir a mi cuenta peque estas gemas gratis, amigos. Y ya saben, maestros dragoneros, que esta cuenta peque no se va a quedar para mí, se va a ir para cualquiera de mis suscriptores. Y si vos querés ser el ganador de la cuenta peque, ya sabés lo que tenés que hacer. Solo tenés que estar suscrito al canal con la campanita activada, dejar un gran like en este video y comentar algo positivo para poder llevarte la cuenta peque a tu casa, maestros dragoneros. Y ahora sí, una vez hecho todo esto, vamos a entrar a este apartado y vamos a empezar a reclamar los movimientos puzzle que tenemos por acá porque sí, ya empezó una nueva isla puzzle donde tenemos al nuevo dragoncito bárbaro tecno. Bastante fachero y de seguro voy a hacer lo posible para poder llevarme a este dragón. Y ahora sí, una vez que ya saqué todos los cruces de eléctrico con fuego, que ya estaba harto de hacer tantos cruces de eléctrico con fuego, ya podríamos decir que llegó al final. Y vamos ahora a reclamar la recompensa de MrBeast. Si no sabés cómo se hace esto, lo único que tenés que hacer, maestro dragonero, es venir a esta parte de noticias, bajar, 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 y vas a encontrar el cartelito de reto Beast. Entrás a este apartado y ya te va a entregar las recompensas el señor Deus. ¡Qué gran reto, maestro dragón! Aquí están tus recompensas por el fantástico trabajo. Al final de todo, llegué hasta el cofre número 5. No me alcanzó para llegar al número 7, era ya bastante esfuerzo el que tenía que hacer en la cuenta Peke. Pero al menos llegamos al 5, que no está nada mal. Siguen siendo bastante gemas. Tengo la curiosidad de ver si es que me dan mucho cofre, lo que yo pensé que iba a pasar. Y también nos vamos a llevar a este dragoncito supernova. Nos vamos a llevar completamente gratis. No es un dragón de los mejores que digamos, pero al menos es un dragón que salió en un evento y no viene bastante bien y sea gratis para la cuenta Peke. Fuera de joda, han hecho un total de 55 o 56 millones de cruces para poder reclamar al dragón supernova. Todo el mundo hizo, entre todos los jugadores del mundo, logramos hacer esa cantidad de puntos. Llegó la hora, amigos. Le damos a reclamar a esto. Y ojo, reclamado me sale. ¿Y dónde está la recompensa? Eh, la recompensa, ¿dónde me la dejaste, Mr. Beast? ¿Ya se fue el evento? No me digas que ya se fue el evento. ¿Se fue el evento? ¿Y dónde quedó la recompensa, amigo? Supongo que debe estar en el almacén. A ver, le pongo acá en almacén. Y acá está, cofre de regalo. Ojo que solamente es un cofre. Ojo, amigos, que solamente es un cofre. Yo pensé que iban a ser más cofres. Le vamos a dar en Utilizar y lo vamos a abrir en 3, 2, 1 y veamos la recompensa que me van a dar en este cofrecito. 50 gemas, el dragón Mr. Beast que por fin reclamamos un dragón de estos guachos. 75 mil de comida y 30 orbes del dragón Super Beast. Le damos en reclamar y la cantidad de 50 gemas para nosotros que nos ayuda a posicionarnos con 105 gemas en la cuenta Peke. Neta nada mal. Aunque yo pensé que nos iban a dar 200 gemas. Creo que varios de nosotros nos quedamos decepcionados. Porque yo te juro que pensé que iban a dar muchísimas gemas. Pero lamentablemente no fue así, Maestro Dragonero. ¿Qué le vamos a hacer? No todo en la vida es completamente gratis. Pero bueno, amigos, vamos a tener que conformarnos con esas 50 gemas y ese dragoncito. En este apartado, Maestro Dragonero, ya cambiando de tema, tenemos en la parte de potenciación a mi dragón Destrucción. Por fin ya lo tengo potenciándose. Le damos en terminar y ya lo tenemos a grado número 1 al dragón Destrucción. ¿Cómo lo deseaba tener este dragón? Por fin lo tengo ahora sí a grado número 1 gracias a los chabones que participan en mi alianza. Por cierto, todos aportamos y logramos llegar al cofre número 6. Entramos ya mismo al cofrecito de alianza número 6 que nos hemos llevado gracias a los guachines de mi alianza. Vamos a reclamar las recompensas que tenemos por acá. Creo que no son las mejores recompensas que digamos porque son pocas orbes comodín de cada una de las rarezas. La cantidad de 4 y 3 esencias de cada una de esas rarezas. Listo, le damos en reclamar. Se nos suman las orbes comodín y llegó la hora más triste de la alianza en donde tenemos que expulsar a los 3 que hicieron menos puntos en este cofrecito. Por cierto, felicitaciones a Cristiano Ronaldo porque se llamaba Cristiano Ronaldo el pibe que me ha hecho 40.000 puntos. What the fuck? Amigo, 40.000 puntos. ¿De dónde? Gracias a él creo que completamos el cofre. Luego el señor Tecu se mandó su 24.000 puntos, Jesús con 18.000 y Juanito y Bruno López con 17.000 puntos. Altos, crack. esos guachines un tal llamado Tobías BJ no hizo nada de puntos lo vamos a expulsar. La Pantera tampoco hizo puntos así que también lo vamos a expulsar y al señor Aitor Dibala lamentablemente te voy a tener que expulsar. No hiciste nada de puntos y ahora sí amigos una vez expulsados los 3 vamos a esperar a que se una gente nueva bienvenido a Jaguar y bienvenido a Leonardo González y a Carolcina bueno, es sin nombre que no le entiendo es muy largo. Muy bien, la alianza el gordon y cada vez se hace más fuerte logramos llegar al cofre 6 y estoy bastante contento ¿y por qué me sale el estrella acá? Tengo para potenciar otro dragón ¡Ah! Y el dragón gigante el sensei lo voy a poder potenciar ahora sí a grado número 2 bueno, lo dejamos ahí que se vaya potenciando y ahora vamos a ver qué cruces tenemos que hacer en la isla puzzle para hacer las misiones cruza dragón que tengan en elemento eléctrico simplemente venido por acá ponemos eléctrico en esta parte y como tengo tres de estos dragones me van a venir espectacular para realizar los cruces realizamos ese cruce y me... ¡Oh! ¡What! ¡Me sale un dragón nuevo! ¿Qué me está diciendo? ¿En serio un dragón nuevo de ese cruce? ¿Qué puede salir del dragón eléctrico? Muchachos, ¿soy yo o me acaba de salir? Es que no entiendo ¿Qué dragón me puede salir de la cruza de dos eléctricos? No existe un dragón llamado eléctrico doble que se pueda conseguir por cruces ¿Qué dragón me acaba de salir? ¿En serio estoy bastante loco? Pongan acá en los comentarios ¿Cuál es el dragón que piensan que va a salir de este cruce? ¿En serio? ¿Son dos dragones eléctricos? A ver, déjame checar una cosa Si ponemos acá eléctrico ¡Ay! No puedo elegir otro eléctrico ¡Ay no! Pero sí al láser Si ponemos por acá cruces posibles ¿Qué dragón saqué? O sea, el relámpago no puede ser porque tiene el elemento agua y eléctrico Este no puede ser porque tiene fuego Este no puede ser porque es un dragón nuevo Este tampoco porque tiene fuego Este tampoco porque tiene fuego y este menos porque tiene fuego ¿Pero qué dragón habré sacado con ese cruce? No lo entiendo ¿Qué dragón puede haber salido? Me voy a quedar con la duda amigos Hasta el otro video me voy a quedar con la duda de saber ¿Qué dragón me acaba de salir? Pero por mientras vaya comentando aquí abajito del video ¿Qué dragón piensa ustedes que me acaba de salir en este cruce? ¿O es un dragón nuevo? No puede ser un dragón eléctrico porque es nuevo No lo tengo Bueno eso es bastante raro y por fin llegó la hora amigos cambiando ya de tema vamos a reclamar a nuestro nuevo dragón vampiro envidioso Lo tenemos ahora en esta hábitat de orbes divinas lo vamos a colocar a mi nuevo dragón vampiro envidioso que ya lo tenemos desbloqueado y lo vamos a alimentar obviamente y tenemos que subirlo de nivel para que se haga uno de los dragones más poderosos de mi cuenta Perfecto lo voy a dejar hasta ahí nomás a nivel 25 yo pienso que está bastante bien vamos a ver si está a nivel 25 Próximamente cuando me pida la recolecta lo voy a subir a nivel 35 pero por el momento lo voy a dejar ahí despacio quiero hacer las misiones de la isla puzzle tenemos que ganar una batalla en la prueba y el siguiente cruce que tenemos que hacer es el dragón mar y luz por el momento no tengo al dragón luz ¿Pueden creer que no tengo todavía este dragón en mi cuenta? Lo voy a tener que comprar al dragoncito luz al arcángel mejor dicho y ahora vamos a sacar a mi siguiente dragón legendario el dragón tenebroso comandante que lo vamos a colocar en este apartado y listo amigos una vez que lo tenemos desbloqueado a este nuevo dragón legendario ojo que ya sacamos dos dragones legendarios nuevos vamos a ver cuál va a ser el siguiente dragón legendario que va a salir de la cápsula del sótano le digamos a ver cuál va a ser mi siguiente dragoncito legendario que vamos a sacar puede ser el futuro es que tiene que ser el futuro amigos se viene el siguiente dragoncito a la cuenta pique el dragoncito futuro que lo vamos a colocar en la torre unidad y listo amigos una vez que realizamos ese cruce ya terminamos ah para que me faltan estas dos piedras por reclamar y limpiamos por completo la isla oscura bueno amigos ahora si una vez que terminamos con todo esto voy a pasar a la cuenta chetada porque en esa cuenta quiero reclamar la recompensa de Mr. Beast para ver si es que me dan más cofres o más recompensas así que hacemos un chasqueo de Thanos y nos vemos en la cuenta chetada pum ahora si una vez dentro de esta cuenta chetada quiero ir a revisar ya mismo los regalos de Mr. Beast entramos en esta parte le damos en reclamar obtenemos el cofre número 7 y supongo de que acá no vamos a llevar todas las recompensas el dragoncito creo que también se puso en el almacén y acá lo tenemos al cofre de regalo que es uno solo efectivamente el que no entregan pensé que iban a ser varios cofres lo que no iban a entregar pero lamentablemente no fue así lo vamos a abrir ahora mismo en ojo ojo que este cofre tiene una gema azul una gema azul amigos donde se ha visto eso lo abrimos este cofre y tenemos amigos a 50 gemas y a todos los dragones del evento Mr. Beast el dragón Mr. Beast el dragón Super Beast y el dragón modo Beast soy yo creo que me faltaba otro dragón acá pero bueno no me lo han dado es muy raro no entiendo por qué creo que me tendrían que haber dado también al otro dragón o sea yo me acuerdo que decían que te entregaban también al otro dragón pero bueno al parecer no me lo dieron me voy a tener que conformar con estos tres aún así sigue siendo un dragón bis mítico junto con dos dragones este es bis mítico verdad le damos en reclamar y listo amigos 50 gemas totalmente gratis gracias al evento de Mr. Beast y bueno amigos espero que ustedes también hayan reclamado todas las recompensas del evento de Mr. Beast y ahora es donde yo le voy a preguntar a todos ustedes maestros dragoneros si es que le gustaría que haga y empiece una serie de Dragon City pero jugando en una cuenta chetada justamente en la cuenta la que tengo acá la cuenta chetada de siempre la que está top 1 del mundo me gustaría a mí hacer una serie seguimiento de esta cuenta y si a ustedes le gustaría verla en el canal esta nueva serie de la cuenta chetada y también y obviamente que voy a seguir jugando en la cuenta peque pónganlo aquí abajito en los comentarios y no se va a llamar Dragon City desde cero se va a llamar Dragon City desde el cielo no sé una cosa así pero ya se me va a ocurrir el nombre así que nada ahí le quiero contar un dato bastante importante miren voy a reclamar toda esta recompensa ustedes saben de que yo soy nivel 137 en esta cuenta chetada cuando yo era nivel 136 hace poquito tiempo yo ya había desbloqueado esta hábitat arcoiris que tenemos por acá donde está el hábitat acá está esta hábitat arcoiris yo la tenía yo le daba en utilizar a esta hábitat y me salía un cartel de que tenía que subir a nivel 137 para poder colocar el hábitat ustedes sabían eso de que había un límite con los niveles para poder colocar hábitat arcoiris pues efectivamente lo hay entonces vamos a describir arcoiris le damos en utilizar y gracias a este dato que nadie me pidió pero aún así yo pienso que es interesante voy a colocar esta hábitat en el medio para completar toda mi isla llena de hábitats arcoiris si fuese por mi compraría más pero la verdad que no las necesito porque con estas ya son suficientes la vamos a dejar subiendo de nivel y se sube rápido no tarda bastante tiempo y bueno amigos con estas hábitats arcoiris ya completadas al 100% creo que vamos a dejar este video hasta acá si le ha encantado todo este video y si le gustaría que hagamos una serie jugando en la cuenta chetada pongamelo aquí abajito en los comentarios que lo voy a estar leyendo uno por uno así que nada maestros dragoneros eso ha sido todo me despido yo mi nombre es dragon y que nos estaremos viendo en el siguiente video adiós maestros dragoneros y que nosotras la verdad empecé y que nosotras diesen den en el siguiente video que nosotras el harm